Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Migos Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Llegó el tiempo de generar necesidad, como nunca antes. Como nunca antes, hoy en día, las cosas han cambiado muchísimo, ¿ok? Ya no es como en tiempos anteriores en los que, perdón, ¿ok? Uno conseguía un trabajo y uno podía hacer una carrera y pasaban los años y uno tenía seguridad. Siempre recuerden el tema de la palabra seguridad, ¿ok? Que es fundacional. Ya esa seguridad se ha ido perdiendo hoy en día. La tecnología, ¿ok? La tecnología, esta tecnología actual. No, no me refiero a la tecnología de fabricar automóviles, o la tecnología de enviar una nave espacial a la Luna. No, no me refiero a esa tecnología. Todo eso dio pie, por supuesto. Si no, a la tecnología que proviene de todo lo que es la Internet, ¿ok? A la tecnología que proviene de todo lo que son los smartphones y cosas por el estilo. Y todo esto que estamos viviendo, ¿no? Incluso cable TV. Todo lo que comenzó, yo diría que todo esto comenzó en el 87, 88. Yo la primera vez que tuve conocimiento de la televisión por cable fue el año 88, ¿ok? En Buenos Aires. Cablevisión, cablevisión. Yo tenía cablevisión. Luego vino la telefonía celular. El año... Yo tuve un celular el año 92, pero ya había salido en el mercado americano, si no me equivoco, en el año 89, 90, 91, ¿ok? Luego vino la comunicación a través del e-mail. Yo me sorprendí cuando un amigo me dijo, ¿para qué vas a enviar una carta? Este Mickey me dice si la puedes enviar por e-mail. E-mail, le dije, ¿qué cosa es eso? Estamos hablando del año 93, ¿ok? Y el año 95, yo tenía una noviecita británica de Londres, en Sudamérica, misionera evangélica. Y me dijo, Miguel, no necesitas enviar ese documento a través del correo. Lo puedes enviar a través del internet. El internet, le digo. Yo había escuchado, pero no entendía mucho del tema. Eso fue el año 95. Que yo empecé a utilizar el internet. Porque yo ya sabía del internet desde el año 94. Pero el año 95 la empecé a utilizar, ¿no? De una manera dinámica, si se quiere. Porque, vamos, pidiendo servicios de terceras personas que sí tenían el servicio. Yo no lo tenía, ¿ok? Pero yo tenía amistades que lo tenían. Recuerdo que el año 96, a través de un gran amigo, Mauricio. Un flaco de Mary Lynch. Regresado del MIT. Un monstruo. Gran amigo. Me dijo, yo tenía que comunicarme con muchos, este, con muchos, eh, screenwriters, screenwriting agents, ¿ok? De Hollywood. Yo escribía guiones en aquel entonces. Y me dijo, Miki, no hay ningún problema. Simplemente entramos acá a la lista. La tengo por internet. Me dice, simplemente entras a Param Pictures, Universal Pictures, Dreamworks. Todas las compañías de aquel entonces, que todavía están, pero ya se han funcionado. Y me pareció increíble sacar todos los emails de esta gente. Tener contacto directo con esta gente. Y estamos hablando de hace 21 años. Eso fue el año 96. Nunca me lo voy a olvidar. Eso fue el año 96. Todo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado demasiado. Y ha cambiado de tal manera que, que hoy en día, ya no dependes de terceras personas, ¿ok? Para desarrollarte laboralmente, tú lo puedes hacer solo. Pero para ello tienes que generar una necesidad. Tienes que crear una necesidad. ¿Y cómo se crea una necesidad? La primera forma de crear una necesidad es crear una marca. Tienes que crear un branding personal, ¿ok? Si no, se te va a complicar el tema. Ya te lo voy diciendo. Para crear una necesidad y poder brindar un servicio, lo primero que tienes que hacer es crear una marca personal. ¿Ok? Hacerte conocido un pueblo, en una ciudad, en un país, en un continente, en una fracción del continente, llámese Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Cuando digo Norteamérica me refiero fundamentalmente a Estados Unidos y Canadá. México es parte de Norteamérica, pero yo lo requeriría dentro del contexto latinoamericano. Esa es la forma que tienes para seguir las rutas de generar una necesidad, ¿ok? Partes de una marca personal que genere, de alguna manera, prestigio, estatus, autoridad. Una vez que tú tienes esa impronta, una vez que ya tienes ese peso, esa llegada, esa resonancia en el mercado, es en ese momento en que la audiencia, el espectador, la gente, te empieza a tomar en serio. Es decir, tú empiezas a parecer como una persona que vas a resolver un problema. Porque para generar una necesidad, una necesidad, tienes que resolver un problema. ¿Ok? Nadie va a acudir a ti si tú no estás en capacidad de resolver un problema. Y pueden ser muchas formas, localmente. ¿Cuántas cosas puedes hacer localmente? ¿Puedes hacer trabajos de handyman? Vamos, como serragería, como plomería. Las chicas pueden ser cultureras, o sastres, o varones. O carnicero, lo que sea. Lo que sea dentro de una localidad. O fabricante de quesos, o reparador de automóviles, o experto en digital marketing, lo que sea. O distribuidor de sándwich, lo que sea, lo que sea. Tienes que primero generar una marca personal. ¿Ok? Tienes que empezar a generar esa resonancia en terceras personas, para que se dé el word mouth. ¿Ok? El boca a boca. El boca a boca quiere decir que has llegado al sumo en sumo. Cuando se da el boca a boca, estás tocando el cielo con las manos. Es a partir de ese momento que tú has generado una necesidad. Has generado una necesidad en la audiencia que está en capacidad de sacar su tarjeta de crédito y pagar por tus servicios. ¿Ok? Como nunca, hoy en día, tú estás en capacidad de hacer eso. Pero primero tienes que tener paciencia. Paciencia y hacer una pequeña inversión. Inversión de dinero. No solamente de tiempo, sino de dinero. La mejor forma de generar una marca personal es invirtiendo en publicidad por internet. ¿Ok? Tienes otra cosa que el digital marketing. Es algo de lo que yo vengo hablando hace mucho tiempo y es algo que practico todos los días. ¿Ok? Hoy por hoy, yo hoy, hoy, domingo acabo de salir de la iglesia. Yo tengo tres campañas. En este momento yo tengo tres campañas. Tengo una en Google, a través de YouTube, tengo una en Bing y tengo una en Facebook. En este momento tengo tres campañas. Y en una de ellas creo que en Bing tengo un par de productos o servicios que yo ofrezco. Es decir, ya no necesitas, a pesar de tener tu trabajo de 9 a 5, no lo descuido porque esa es la fuente que me da la seguridad, obviamente, ¿no? Pero hoy en día, como nunca antes, esta incapacidad, gracias al universo de la tecnología y del internet, esta incapacidad de generar esa seguridad personal, que nada tiene que ver con lo espiritual, que nada tiene que ver con temas de interacción o cosas por el estilo. Me refiero a un tema netamente económico, de dinero en tu cuenta bancaria. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de venta. Ya regreso, muchísimas gracias por acompañarme. Adiós. Chau, chau.